están también las cosas que las y yo para qué voy a coger eso a los jancudos o qué yo raúl tres caballitos ya ahí va levantándose otra vez muy bien pero los traje aquí para qué para allá en al barlos claro sí claro en pérdidas cuántos perdieron 10 no bueno estamos con el viejo raúl con los caballos cargueros de siloé hoy es martes 23 de julio 24 estamos desde el embalse del río cañabralejo ella lo va a enjalmar va a preparar para comenzar una jornada de trabajo porque toda esta loma se ha construido a lomo de caballo si lo decirte de notos y lo difícil en el facebook los arrieros acá en la montaña mágica de siloé y volvemos otra vez con el siloé que no quiere mamar tiene que darle besos para qué ahí va a chupar a bachupar a bachupar